Hola, hola queridos seguidores, bienvenidos, otro video más para ti, vamos a hablar acerca de qué pasará la quincena de diciembre, ya porque ya estamos ya en los primeros días de diciembre, pero quiero saber qué pasará, qué habrá a nivel general en el país, voy a sacar el tarot, les recuerdo también si eres nuevo, tocar la campanita del canal, suscribirte para que no te pierdas ningún video, darle like, porque a veces me dicen, Romy, no me avisa las notificaciones de tu página, no le pusieron likes, así que coloquenle likes a todos los videos para que no se pierdan las notificaciones de YouTube, ya, entonces vamos a ver, cómo se aspecta las dos primeras semanas de la quincena de diciembre, increíble que se pasa tan rápido diciembre, el año a nivel general, porque se me ha pasado así, no sé si a ustedes, pero se me ha pasado rapidísimo, vamos a ver cómo se aspecta, si van a ver cambios positivos, cambios negativos, que se vienen, van a ver reformas a nivel de leyes, van a ver reformas que a la gente no le gustaría, sobre todo lo que ya hemos hablado, tema de ISAPRES, tema de salud, tema de tercera edad, tema de pensiones, y va a generar muchas pensiones, además, ahí les voy a mostrar las cartitas, estamos a final de año, mucha gente se le va a acumular la parte económica, va a tener más gasto de lo normal, ya, no avanza el tema económico de las personas, y como estamos obviamente con el tema de fin de año, las fiestas, también eso le produce a las personas más gastos, por ende, sube igual un poco más la inflación del país, y no hay como una mejoría al respecto. Acá yo veo que hay muchas cosas que están como en veremos en pausa, ya, en el tema quizás de la constitución, también, que le faltan quizás cosas que mejorar, ya, y todo eso, se ve una lentitud en cuanto a las reformas, ya, pero ellos lo quieren sacar rápido, como de lugar, ya, ellos lo quieren sacar rápido, y que ojalá se decidieran ya, por el tema, con el mago, ya, porque están apurados, la gente de que ya hemos hablado, los deben estar apurando, presionando, para que lo saquen, y ya, y que no haya más conflictos entre ellos, y la organización, también, que va detrás de ellos, ya. Ahora, con el tema, también, de que estamos a fin de año, van a haber muchos descontentos, también, por el tema de las ayudas que habían prometido. Quizás hubo un sector, no más, que lo pudieron ayudar, pero hay otro que todavía, o no le llega lo suficiente, o le llega la mitad de las cosas, se han fijado que no han hablado tanto del tema, como en otros años anteriores, porque lo esconden, no quieren que sea masivo, entonces, hay mucha gente que está muy preocupada, sobre todo, la gente de escasos recursos, por el tema de las ayudas. Y si ustedes se fijan, este año, se están, eh, enfocando, entre comillas, en ello. ¿Por qué? Recuerden que, en la campaña del presidente, lo que más se enfocó él, para que saliera, es la parte, en la clase baja, ya, eh, ya, el sector más vulnerable, a nivel general. Porque sabía de que sus palabras bonitas podían llegar a la gente, prometer muchas cosas, y que la gente le iba a creer. Pero si se fijan, a la larga, no se ve un contento masivo. Ha bajado mucho también la estadística del valor, que, como lo evaluaba la ciudadanía, a nivel del, de todo, ¿cierto? De su, de su actitud frente a muchas cosas. Y, eh, mucha gente dice, no, si a mí todavía me gusta, que, que se yo. Está bien, y yo respeto la opinión tanto del que le gusta, y del que no. Ya, total, yo lo digo objetivamente hablando. Pero, a lo que yo voy, de que, de todas maneras, el, el resultado de la evaluación de él, a nivel estadístico, a nivel de los que lo evalúan, no es del nada, nada bueno. Ya, ha bajado mucho. Ya, puede subir en algunos puntos de repente, pero ha bajado. Entonces, a nivel del país, yo veo acá, como que, eh, mucha gente, va a ver señales, que muestra el universo, que muestra este angelito, ¿ya? Y se van a ver presionados, ¿ya? Ahora, lo que me llama la atención también, que lo vamos a hablar después con más detalle, que pararon el tema, acierto, y está bien que hayan parado el tema de los camioneros. Pero yo veo algo ahí, no tan transparente, ¿ya? Pero que lo vamos a hablar en otro momento. Vamos a ver si habrán protestas también, en estas dos semanas de diciembre. Van a ver marchas, ya me sale al tiro la carta de la justicia, porque están buscando justicia, muchos, muchos grupos. Van a ver marchas, organizaciones, porque ya esas organizaciones han bajado sus ideales en cuanto al gobierno actual. quieren que se cumpla, eh, lo que se prometió, ¿ya? La gente se siente como encarcelado en su propio problema y no tiene solución al respecto. Rápido. A mucha gente se le desmorona, como a la ilusión que tenía por él, ¿ya? Y se ve, o sea, observa en el presidente como que no logra solucionar muchas cosas. Hay gente que dice, es que no pueden, eh, no pueden esperar que solucione algo de muchos años. Está bien, pero el presidente también, o el gobierno, a nivel general, porque él no trabaja solo, obviamente, tiene que moverse. No puede ser igual que los otros, entonces, ¿ya? Tiene que agilizar más, como consejo del tarot. Agilizar más lo que quiere, más que querer huir. Esta es la carta de querer huir, de querer desaparecer. Y el consejo que le da el tarot al gobierno, a nivel general, que se ponga las pilas para poder solucionar todo lo que la ciudadanía está pidiendo y así evitar que hayan grupos que se manifiesten, ¿ya? Una toma de decisión rápida, pero no solamente que sea a nivel de ideas generalizadas. Tiene que ser decisiones a nivel de la práctica de esas ideas. ¿Ya? Porque, de nuevo repito, palabras bonitas, súper, pero llevarlas a cabo, en lo concreto, es lo que más cuesta. Lo más importante es el tema de la estabilidad de la ciudadanía. Acá me sale, que las familias estén contentas, felices con los logros que se le habían prometido. Y no las mentiras que están saliendo a la luz. ¿Ya? Eso es súper importante. La gente, yo solamente veo lo que sale en las cartas. Se ve con traición, se siente traicionada, desganada, cansada, sobre todo a final de año. La alimentación está subiendo, hay alimentación escasa, producto de otras cosas que no vamos a hablar. Yo creo que tramitan tanto las reuniones ahí dentro del gobierno. Eso también implica el tiempo que se gasta, ¿cierto? El tiempo de toma de decisiones, el tiempo de saber seleccionar bien la actividad o el tema a tratar. Y todo ello hace que la gente se canse, se agote de ser tan buena, de cumplir todo lo que dicen, pero la gente se agota. Y con el 10 de oros, acá lo único que quieren es apoyo monetario, la mucha gente y la delincuencia. Mejorar el tema del resguardo, que no sean solo palabras que lo pongan en práctica y ojalá que los medios de comunicación muestren que es realidad y no solamente sea un sector. Para que no se produzcan más todo lo relacionado con asaltos, ¿cierto? A la mano armada, a los autos. Eso también se va a volver a hablar. O sea, no se ha mejorado, o se ha mejorado un 30%, 40%, pero no mucho. Situación bloqueada. Sigo sacando de estos temas, ¿ya? Entonces, todo esto lo van a tapar. No se va a hablar mucho porque la gente lo que más está con el foco de atención en Navidad, en Año Nuevo, en comprar regalos. Esas van a ser las noticias a grandes rasgos. Cuidado con asaltos quizás a los locales, a los locatarios. Cuidado también con los asaltos también a mall, sobre todo cuando van a comprar. Cuídense, resguárdense, no vayan en una, donde no haya, bueno, ahora lamentablemente es a cualquier hora del día. Entonces, al final es cosa de suerte si le pasa a alguien o no. Pero resguárdense, ¿ya? Traten de hacerlo rápido. No estén tres horas, cinco horas ahí porque en cualquier momento puede pasar algo. Entonces, resguarden su protección. Hagan la compra rápido. Elijan por último por internet algo y después lo van a comprar en presencial si les gusta eso. Pero no estén ahí tantas horas y con tantos paquetes porque también los delincuentes están mirando y justo los pueden ahí asaltar. Ahora seguirá habiendo también, van a ver, van a ver, perdón, choques, asaltos a los autos, cuídense también de los micros, los buses, metro, ¿ya? Todo eso dentro de la quincena también va a haber, ¿ya? Y noticias importantes a nivel internacional. Bueno, yo sé que aquí es lo que más le gusta a nivel nacional. Pero a nivel internacional todavía el tema de la guerra, tema de misiles, tema de muchas cosas, de los planes, ya en resumen. Pero hay muchas cosas, lamentablemente me dicen roaming, tantas cosas negativas. Es lo que muestra la televisión también y bueno, algunas cosas la tapan, pero estamos viviendo en una era de caos. Y recuerden, estuvimos en un eclipse lunar, en un eclipse solar, en un eclipse en la luna llena, ahora viene también una semana de luna llena. Todo eso, los astros, el universo, ya las planetas, todo afecta a nivel general temas relacionados con caos. A nivel energético, 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 a nivel de todo, conflictos interpersonales, si están más sensibles de lo normal con la familia, ya a nivel de ustedes. También, ya, porque por todo esto que hemos vivido y que nos influye, y a nivel país también. Entonces, no solamente es un tema de que no es que tú ves todo malo, no es objetivamente hablando. Así que, después vamos a ver la segunda quincena del 15 al 31 de diciembre, que se verá. Seguirán protestas, protestas quizás no tan grandes, o tratarán ahí de no agrandarse. Pero, como les digo, mucha gente, la gente, por ejemplo, de la alimentación, de las canastas básicas, de los alimentos, ¿cierto?, que iban a entregar, se ha hablado muy poquito. Hay mucha gente que le dijeron, lo prometen, no han dicho si les falta o no. Bueno, hay mucha gente que quizás no les llegó, eso tampoco, o sea, hay muchas cosas que lo que más hablan son de las leyes nuevas, si se han fijado, si van a salir o no. Tema también de los tratados, ya, pero no hablan mucho de eso porque también los medios de comunicación se están resguardando. Nosotros nos tenemos que resguardar porque también se puede perjudicar la imagen, obviamente, de esta persona y también uno puede tener problemas. Entonces, a nivel general hay que medir las palabras adecuadas y también yo, como le doy consejitos también para mejorar esto, porque el tarot tiene que dar consejos. Bueno, solamente, ya, te vas a separar, si yo te digo algo, te vas a separar, te va a ir mal, vas a tener, no, o sea, porque si no la gente cae en depresión, en angustia, en estrés y hay que darle un consejo de cómo revertir esa situación también. Ya en mi caso lo hago así. Bueno, chicos, si les gustó este video, dale like, suscríbete en la campanita, comparte el video, ayuda a que les llegue más información. A la gente que cree y la gente que no cree, ustedes saben, mucha gente, muchas personas, también me han contactado que no creían y ahora creen. Así que, compártelo a cualquiera, a cualquiera, ya, ellos verán si al final se quedan con la información o no. Bueno, agradecida de la gente que sí ha compartido a nivel general todos los videos del año y muchas gracias a la gente que ha creído en mí, en las predicciones y me vuelve a contactar y quiere saber del otro año y quiere saber qué le pasará. Yo, feliz, feliz de ayudar siempre, dentro de lo posible, a toda la gente bonita que me ve. Un abracito enorme, que estén muy bien. Besitos, abrazos, cuídense y no se estresen tanto por la Navidad. Lo más importante, no se los regalo, es unirse en familia, es conversar, pasar el tiempo con ellos, abrazarlos, conversar y tratar de que sea ameno, cierto, eso. Y ayudar al prójimo al necesitado en lo posible. Que les vaya muy bien. Chau, chau, cuídense. Chau, chau.